minutos de cumplirse 24 horas desde el cierre de la compuerta número uno en el proyecto Hidroituango. La situación que se registra es de normalidad, sin embargo, continúa el monitoreo de la represa y del caudal del río Cauca también. Jair Orozco, buenas tardes. ¿Cómo está el panorama a esta hora allí en Hidroituango? Adelante, Jair. 12.06 del mediodía, Dianita. Un gusto saludarle a usted y a todos los televidentes que ahora están con nosotros en Noticias TL Medellín. Pues hemos hecho un recorrido desde aquí, desde el campamento de EPM hasta la central hidroeléctrica, hasta donde se adelanta el proyecto. Lo primero que hay que decir es que las caravanas terrestres fueron activadas desde las seis de la mañana en los dos sentidos, hacia Ituango y desde Ituango hacia las diferentes regiones, pasando por ese campamento. Precisamente son muchos los buses que pasan, también muchos los vehículos particulares y así también se suman algunas motocicletas. Los ferries aún no se han activado y en eso trabaja EPM. En una autorización por parte del Ministerio de Transporte específicamente sobre el proyecto como tal, ¿qué pudimos evidenciar? Que siguen los trabajos. Hoy regresaron 1.400 hombres al megaproyecto que se adelanta aquí en el norte de Antioquia. Esos 1.400 hombres están diseminados en 28 frentes de trabajo y cada uno tiene una tarea en específico. Pudimos ver cómo se avanza mucho sobre la parte superior de la cota, es decir, la presa. En lo más alto de la presa se sigue trabajando para hacer la estructura del puente que va a conectar el sentido occidental con el oriente, es decir, unir esa vía que va a transportar y que va a dar paso hacia el municipio de Ituango sin necesidad de que se haga uso de todo ese recorrido zigzag que hemos visto en la presa. Otro tema que sigue en trabajo es el de la compuerta número 1. Ayer se cerró en 100%, pero hoy continúan algunos trabajos, hay ingenieros en la zona, así también hay muchas personas pendientes de que todo eso esté a punto de que los empaques que reciben el agua no dejen pasar agua hacia casa de máquinas. Escuchábamos en la parte superior, pudimos escuchar cómo el agua, pese a que no tiene mucha fuerza, golpea contra la compuerta. Eso significa que la compuerta sí funciona tal y como se había proyectado. También la compuerta 2 la pudimos ver, son compuertas de 8 centímetros, es decir, casi un metro de ancho. Son compuertas bastante robustas y adelanta también EPM unas compuertas que tienen unas perforaciones. Estas se utilizarían al finalizar el proyecto en caso tal de que necesiten regular justamente el caudal del río Cauca. Sobre el tema ambiental, pues EPM trabaja todavía en el rescate de peces, así también hoy se está haciendo un sobrevuelo por parte de la ANLA, de EPM, del ministro de Medio Ambiente y así también de diferentes autoridades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hablamos con los trabajadores sobre todos los proyectos que están haciendo, todos los trabajos que están adelantando desde esta mañana que los enviaron a la obra. Ahí vamos para adelante y la idea es que todo se dé como ellos tienen planeadas las cosas y el apoyo de nosotros está ahí constante porque si nosotros en este momento pues damos la espalda a esto, pues el proyecto no va a salir adelante y la expectativa está al frente y con ganas, con ganas para darle a esto. Pues las indicaciones que nos han dado pues prácticamente es continuar con las labores que hay en descarga intermedia, aquí en lo que es aquí el portal occidental, en esta parte aquí a la entrada de Pozo de Compuertas que fue donde se cerró la compuerta 1 ayer. 12.09 del mediodía, continuamos con más información desde el Valle de Toledo donde está ubicado el campamento de Hidroituango. 397.5, ese es el nivel sobre los 397.5, nivel del embalse hoy, es decir, faltan 3 metros y 50 centímetros para alcanzar vertedero, para que el agua del río Cauca continúe su curso y así mitigar el impacto medioambiental, ese cauce que aún se desconoce cuál es el caudal de salida desde Hidroituango. Se desconoce, pero se presume que sea menos de 100 metros cúbicos por segundo. Así, paulatinamente va aumentando el cauce río abajo, pero EPM dice que todo está en orden tal cual como se ha proyectado. Todos los indicadores nos muestran que no hay ninguna alteración, que todo está absolutamente normal. El nivel del agua en casa de máquinas bajó más o menos unos 10 metros, se ha mantenido estable, que era lo previsible ya que se tienen que nivelar presiones y los caudales ya tenemos que empezar a evacuar con bombas de casa de máquina. La sismicidad está absolutamente tranquila, o sea que hoy a este momento toda la información que tenemos, los indicadores que nos registran todo el monitoreo están sin ningún problema. 12.10 del mediodía, continuamos con más información. Antes de despedirnos, como siempre un dato de cierre y es que casa de máquinas sigue desinundándose paulatinamente. Ya van 10 metros menos que el cote o la cota que tiene casa de máquinas, que son 40 metros de altura. 10 metros ya se han desinundado y sigue entonces poco a poco saliendo el agua llorando, como se dice acá, el agua desde casa de máquinas. Poco a poco se tiene la esperanza desde los trabajadores y desde EPM como tal, de retomar el control de casa de máquinas para poder entonces empezar los trabajos dentro de dos meses. Entonces, faltan 3 metros y 50 centímetros para que el agua del río Cauca siga hasta allí y la vía a la costa atlántica ya está reabierta. Estamos a la espera de que llegue el sobrevuelo con la ANLA, el Ministerio y así también EPM y diferentes autoridades. De momento, esa es toda la información. Continúen ustedes con más noticias. El Medellín, siempre con vos.